Yo soy quien soy Y tu debes saberlo Conmigo tu no te metas Porque yo soy el del sabor El del sabor Del guaguanco Soy el del sabor El sabor del guaguanco Yo soy, yo soy el del sabor Yo soy tu negro bombón Soy el del sabor El sabor del guaguanco Tanto tiempo disfrutaste de mi amor Y ya no te queda ni sabor Soy el del sabor El sabor del guaguanco Guaguan, 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 guaguanco Te traigo mucho, mucho sabor Soy el del sabor El sabor del guaguanco Oye, no estoy bonito, pero tengo sabor Dímelo, bombón Aprovechate negrita Antes de que te cabe Soy el del sabor Sabor del guaguanco Sabor del guaguanco Sabor, 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 sabor Te traigo, aquí te traigo Pero que mucho sabor Soy el de sabor, 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 sabor a mí Menos sabor, 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 sabor a mí